Yo pensaba que no, eras lo que decían Osito de piedra, venenoso como hiedra Malvado conmigo, yo tan tierna contigo Hiciste que te amara, para nada Un día me dijeron, que el amor te hace burla Que se ríe de ti, mientras uno sin nada que decir Que te empuja la mierda, te destroza y te quiebra Que te dejas sin nada, pero Vete al infierno, donde mi mirada no veo a la tuya No soy el juego, este que a mitad tengas Para otro día jugarlo de nuevo Cuando te den ganar, y me extrañes en tu cama Te amarás, pero esta vez pena no me darás Te emprende vuelo No mires atrás y acá no regreses Es mejor que tu vida no tenga ni se le ocurra la fecha de regreso Cuando te den ganas, y me extrañes en tu cama Te amarás, pero esta vez pena no me darás Elisani, la dulce melodía Yo pensaba que no